Muchas gracias y buenas noches. Hablemos de la UAS. Apenas hace unos días asumió el nuevo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y son pocas las acciones que desde allí se han visto debido a lo prematuro del cambio de gestión. Sin embargo, lo que va a toda marcha y sin mirar atrás es la campaña política de los demás funcionarios y funcionarias que aunque la mayoría acaban también de asumir un puesto como vicerector o vicerectora, se han abocado abiertamente a una campaña política bestial para alzarse con la rectoría que en cuatro años estará vacante. Es triste ver cómo supuestamente los que están más educados parecieran estar presos de sus intereses particulares, el cocodrileo, el clientelismo político y sus aspiraciones personales, que no le dan espacio ni siquiera a asumir el puesto al que fueron elegidos hace pocas semanas, poniendo ese objetivo, el de ser rector o rectora de la UAS, por encima de lo académico, lo profesional y lo fundamental, haciendo lucir a nuestra academia más como un botín que como la decana de la formación profesional en nuestro país y de América. Se resisten a ejercer su rol porque es un perdaño ya alcanzado, al que aparentemente solo les importa cuando representa un escalón para llegar a la rectoría. La actual campaña electoral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo debe ser condenada por los profesores, los alumnos y el personal administrativo, pues la mejor promoción que pueden ejecutar esos maestros que van detrás de la rectoría es una gestión impecable en el manejo de los recursos, una ejecución de lo que han prometido a este país total. Así no, maestro, volvamos a lo académico. Soy Ángeli Moreno y usted tiene la palabra. Gracias. 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 Gracias.